Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les estoy dejando esta clase un poco tarde. Van a disculpar, yo ya les había explicado que tengo un poco de problemas con el Classroom. Es una cuestión de espacio. Ya he programado para la siguiente semana la entrega de las tareas de la semana pasada. Porque sé que no me las pueden enviar, porque no puedo recibir ahorita tareas. Incluso para mandárselas también estoy teniendo un poco de problemas por la cuestión del espacio. Que esta semana yo ya estoy resolviendo. Sin embargo, igual, ahorita les estoy enviando esta tarea, que es para la próxima semana. Y me la vas a presentar, pues, se supone que como ya has hecho tu tarea la semana pasada, más la que vas a hacer ahora, ya me presentarás toda esta tarea para la siguiente semana. Mira, hoy día vamos a trabajar tu libro de biología. Te voy a dejar ahí en las orientaciones y las páginas que son. Entonces, vas a abrir tu libro de biología. Y en tu libro de biología vas a encontrar un tema que se llama factores ambientales. ¿Y qué vienen a ser los factores ambientales? Son esos factores naturales, ¿sí? Son esos elementos abióticos. ¿Qué significa? Que no tienen vida. ¿Sí? Que hay en la naturaleza. Pero que, sin embargo, no podía existir ningún ser viviente si estos factores ambientales o factores abióticos no existieran. Es decir, nuestro mundo está relacionado, nuestros ecosistemas están relacionados de esta manera. Los seres vivos, que conforman la biocenosis, ¿sí? O el biótopo. Y los seres no vivos, que conforman los factores ambientales. O también, en este caso, los organismos no vivi... No organismos, perdón. Los factores que influyen en los organismos vivos. Entonces, en realidad, como te decía, en un ecosistema hay dos tipos de elementos, que son la biocenosis y el biótopo, ¿sí? Ahora, dentro de lo que son las biocenosis o dentro de ese grupo están todos los seres vivientes. Y en el otro grupo están los factores ambientales. Estos factores ambientales principales son cinco. Que es el agua, ¿sí? El agua, el aire, la luz, el suelo y el clima. De todos ellos vamos a trabajar en este bimestre, ¿sí? Entonces, no te olvides, los factores ambientales son factores que no son organismos vivientes, pero que permiten la vida de los organismos vivos, ¿sí? Entonces, si lo asociamos con los ecosistemas, como te decía, pues tenemos el grupo de los seres vivientes que forma la biocenosis y el grupo de los seres no vivientes, se podría decir así, que son llamados también factores ambientales que conforman el biótopo, ¿sí? Entonces, estos factores ambientales como el agua, el aire, la luz, el suelo y el clima permiten la vida en nuestro planeta. Vamos a hablar primero del primer factor ambiental, que es, en este caso, el agua. El agua es una fuente de vida para todos los seres o organismos vivientes en nuestro planeta. El agua no solamente sirve como un nutriente, sino también como un hábitat, ¿sí? Como un nutriente porque la mayoría de los organismos consumen agua para sobrevivir. Y también un hábitat porque en el agua, tanto el agua de mar como el agua de ríos o lagunas, sirve de ambiente para que muchos organismos puedan vivir y desarrollarse en él. Además de eso, el agua también forma parte de las estructuras de los seres vivos. El cuerpo de los diferentes seres vivos está compuesto principalmente por agua, ya que el agua permite que en las células se realice el trabajo o las reacciones bioquímicas. ¿Qué significa eso? Una célula es como un centro de trabajo. Nosotros ya hemos visto el tema de células. Es como si fuera una fábrica. Cada parte de la célula cumple una función. Y para que se den muchas de estas funciones, también se necesita de este medio que es el agua. El agua forma estructuras en los organismos, ¿sí? Forma parte también importante de su cuerpo. Por ejemplo, un tomate. El tomate está formado, por ejemplo, aproximadamente por un 90% de agua. Y un organismo como las medusas o las malaguas, tiene su cuerpo formado por más del 90% de agua. Entonces, para que te des una idea de la importancia del agua. Pero en sí, ¿qué es el agua? Si alguien te dijera, ya, ok, esa es la importancia del agua. Pero, ¿qué es el agua? Déjame decirte que el agua es una sustancia inorgánica. En tu libro, quiero que coloques cada una de las diapositivas que estoy colocando aquí. Tú las vas a escribir también en la hoja en blanco. Y en tu libro, vas a colocar donde haya que llenar, te va a servir para llenar con esta información. Por ejemplo, ¿qué es el agua? Por ejemplo, la fórmula del agua o características del agua. Eso debes completar en tu cuadro de trabajo. Y las diapositivas que te van a servir para que tú completes las hojas en blanco, posiblemente sean partes que no hay en tu libro para completar. ¿Me dejo entender? Es decir, supongamos, ¿no? De repente, puse un porcentaje del agua en la superficie terrestre. Eso no está para completar en tu libro. Entonces, ¿dónde lo vas a hacer? En la hoja en blanco. Ahora, como te decía, el agua es una sustancia. Si tú tienes que definir qué es el agua, el agua es una sustancia inorgánica, ¿sí? Que abunda en nuestro planeta. Y es sumamente importante para todos los seres vivientes. Veamos, mira. El agua, sustancia líquida que generalmente no presenta olor, color ni sabor. Tiene estas características físicas cuando las cantidades son pequeñas. Porque en grandes cantidades, como por ejemplo en el mar, el agua sí presenta una coloración medio azul debido al oxígeno que contiene cada molécula de agua. Ahora dice, se encuentra en la naturaleza en un estado más o menos puro, formando ríos, lagos y mares. Profesora, ¿cómo es eso de un estado más o menos puro? Significa que es casi todo agua, pero también puede haber otras sustancias, como sales minerales, ¿sí? Disueltas en él. Ahora, ¿el agua qué forma en la superficie terrestre? Forma ríos, lagos, mares. Y ocupa las tres cuartas partes del planeta Tierra. Y forma también parte de los seres vivos. Mira lo que te había dicho. Por ejemplo, la medusa, su cuerpo, mira, es casi todo líquido. El 95% de su cuerpo está formado por agua. Y en el... Distribuido, claro, en células y tejidos. En cambio, en el hombre, el agua forma un 70% de su cuerpo. Distribuido en qué? Por ejemplo, en la sangre, en células y tejidos. Un pino, ¿no? Tú debes haber visto el pino, por ejemplo, que está ahí en el colegio. Tiene formado un 40... Su cuerpo está formado por un 47% de agua. Mira, las semillas de cereales, por ejemplo, las nueces, por ejemplo, las almendras, que se les conoce como frutos secos porque contienen poca agua. Por ejemplo, mira, 20% de agua. En cambio, una lombriz de tierra, mira, contiene 83% de agua. Por ejemplo, esto no solamente te va a servir para completar el concepto de agua en tu libro, sino que esta diapositiva quiero verlo también en la hoja en blanco. Con estos porcentajes por seres vivos. Tú vas a poner así, medusa, 95% de agua en su estructura corporal. El pino, 47% de agua en su estructura corporal. El hombre, 70% de agua en su estructura corporal. Y así. Eso me vas a mandar igual. Y por ejemplo aquí, esta diapositiva también la tienes que hacer en la hoja en blanco porque en tu libro no hay para que completes, ¿sí? Dice, el agua cubre más del 70% de la superficie, ¿no? Que en la profundidad de la tierra, la superficie del planeta. 97% de esa agua es salada. Quiero ese porcentaje así, en tu libro. Y el 3% es agua dulce. Y sin embargo, mira, con ser 3%, qué abundante es que nos alcanza para todos nosotros para poder tomar, ¿no? Esa agua llega a todos nosotros, a tantos seres humanos que somos. Y hay agua en la mayoría de las poblaciones. Ahora, de esa agua dulce, de ese 3%, casi 70% forman los glaciares, que son las partes de los nevados, ¿sí? 30% los acuíferos. Y apenas 0,3% en los ríos, forman los ríos y arroyos, ¿sí? Entonces, mira lo que dice, ¿no? Apenas un 7%, un 7% o milésimo de este porcentaje de agua está disponible para el consumo humano. Muy bien. Ahora, el agua presenta características físicas importantes, pero también presenta características químicas. También presenta características químicas. Estas características físicas que presenta el agua son las que tú puedes percibir, ¿sí? Con los órganos de tus sentidos. O que al menos, ¿no? O que tú puedes distinguir. Ahora, esas características físicas que tiene el agua en proporciones pequeñas, por ejemplo, es incolora, es inodora, es insípida, posee un gran poder de disolución. ¿Qué significa? Aquí al costado tú vas a poner, es un disolvente universal. Aquí al ladito. ¿Por qué? Porque el agua casi disuelve la gran mayoría de los cuerpos. Por ejemplo, ¿qué cuerpo se puede disolver en el agua? Las sales, el azúcar. Por ejemplo, si tomas cocoa, también puedes disolver en el agua. ¿Sí? También puedes disolver en el agua el vinagre, puedes diluirlo más. O ciertos ácidos, ¿sí? Entonces, el agua tiene un gran poder de disolución. Esto se debe, ¿por qué el agua tiene ese gran poder de disolución? Se debe a su estructura molecular, a los átomos que forman las moléculas de agua. De eso lo hablaremos después. Ahora, esto sí tiene ese espacio en tu cuaderno de trabajo para que lo coloques. Como te dije, voy a ponerte las páginas en las que se encuentran. Entonces, este tema, esta parte de aquí, esta diapositiva, en cuanto a características físicas del agua, te va a servir para llenar ahí en tu libro. ¿Sí? Ahora, el agua se vuelve totalmente sólida, tú lo conoces como hielo, a cero grados en tígrados. O sea, al menos un grado, perdón, a diez grados ya se está solidificando. Por ejemplo, empieza a solidificarse a ocho grados. O sea, llega a cero grados y el agua ya está completamente solidificada. Pero el agua entra en ebullición a cien grados en tígrados. Ebullición, punto de ebullición, cuando empieza a hervir, para que lo entiendas mejor. Ahora, tú sabes que el agua en la naturaleza se puede presentar en estado sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, en estado sólido tiene menos densidad y es por eso que el hielo puede flotar en el agua líquida. Esto es muy importante. Si esto no ocurriera, imagínate cuando en la Antártida, por ejemplo, se empieza a congelar los mares debido al descenso de la temperatura, todo ese mar se volvería sólido y no habría organismos vivientes. Sin embargo, eso no ocurre. Solo se desolidifica la parte superficial y abajo está el agua. Muy fría, pero está. Entonces, el hielo va flotando sobre esa superficie. Muy bien. Ahora, mira. También hay propiedades químicas del agua, propiedades físico-químicas. Tiene un alto calor de vaporización. Es decir, a 100 grados, recién se empieza a vaporizar, recién empieza a cambiar de estado, de líquido a gaseoso. Tiene una alta fuerza de cohesión. ¿Qué significa esto? Esto significa que las moléculas de agua se atraen fuertemente entre ellas. Fuertemente entre ellas. Y esa atracción que hay se debe a la fuerza de cohesión o atracción que existe entre sus moléculas. En realidad, gracias al hidrógeno. ¿Sí? Ahora, alto calor específico. ¿Qué significa? El agua puede absorber mucho calor. Y es por eso que el agua se convierte en un regulador de temperatura en los organismos vivientes. Tiene menor densidad en estado sólido. Es como que, así se podría decir, más liviano el agua en estado sólido como hielo que el agua líquida. ¿Sí? Y bueno, esto de acá también tú lo vas a hacer así tal cual, el esquemita en la hoja en blanco. ¿Sí? Otra propiedad química del agua también es la tensión superficial. ¿Sí? ¿Y qué es la tensión superficial? Cada molécula de agua se atrae fuertemente entre ellas. Entonces, al atraerse, forma como una estructura. ¿Sí? Esta fuerza hace que haya tanta, como decir, como presión entre ellas. ¿Sí? Que forma como una especie de superficie en realidad. Como si fuera una superficie elástica. Y bueno, es por eso que tú a veces ves que los insectos pueden caminar sobre el agua. Y no es que tengan magia ni nada, sino que están caminando sobre la superficie un poquito dura del agua. Pero a mayor peso esa superficie se rompe. ¿Sí? Porque recuerda que estamos hablando de agua en estado líquido. ¿Sí? Entonces, también presenta lo que se conoce como tensión superficial. Otra característica importante, en este caso, físico-química, del agua. En tu libro, si hay para llenar esto, te dice, ¿cuál es la fórmula del agua? He puesto ahí un circulito. La fórmula del agua es H2O. ¿Qué significa? Que cada molécula del agua presenta dos átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. ¿Sí? Imagínate, en una gotita de agua hay miles de moléculas. ¿Sí? Entonces, imagínate cuántos átomos de hidrógeno y oxígeno habrán. Muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Como te acabo de explicar. Quiere decir que cada molécula de agua contiene un átomo de oxígeno que es grande y dos átomos de hidrógeno. Estos se encuentran muy unidos por un enlace, por una fuerza de atracción que se llama enlace covalente. Ahora, el agua presenta varios estados. También eso está en tu libro. Presenta el estado sólido, presenta el estado líquido y presenta el estado gaseoso. Acá ha habido un error. ¿Sí? Por ejemplo, las nubes, por ejemplo, el vapor de agua, la neblina se encuentran en estado gaseoso. Y en estado líquido, los ríos, los mares, ¿no? Veamos acá. Entonces, acá tienes ejemplos de los estados del agua. También lo quiero ver en tu libro en la parte de la hoja en blanco. Y los cambios de estado físico del agua. El agua, como cualquier materia del ambiente, está sujeto a cambios de estado físico. Es decir, que puede cambiar de estado sólido a estado líquido o a estado gaseoso. O viceversa. Y esto se da por aumento de temperatura y un cambio en la presión. Si aumentamos la temperatura, de sólido pasa a líquido. Si seguimos aumentando, de líquido a gaseoso. Si baja la temperatura, se condensa de gaseoso a líquido. Y si sigue bajando la temperatura, de líquido a sólido. Entonces, son los cambios de estado físico del agua. Eso también lo debes completar en tu libro y hacerlo en la hoja en blanco. Te voy a mandar también otro video sobre los tipos de agua.